Hola amigos y amigas espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy vamos a hacer una receta muy rica y fácil de hacer vamos a hacer pollo con brócoli, vamos a necesitar lo que es una pechuga grande cortada en cubos brócoli de preferencia que es cortar así como los florets, como los trocitos, como los arbolitos del brócoli voy a necesitar esta salsa teriyaki, usted puede usar esta salsa, usted puede utilizar salsa soya la que bien le parezca pero esta vez voy a utilizar esa salsa, esa salsa la pueden encontrar en cualquier tienda aceite, ajo, pimienta, sal y algún otro condimento que usted quiera agregarle y maicena así que vamos a cocinar vamos a ir condimentando el pollo amigos, este pollo solamente va a llevar aceite de oliva, un poquito vamos a ponerle lo que es sal y pimienta, todo esto es al gusto de cada quien ahí en sus casas y también le vamos a estar agregando lo que es polvo de ajo y yo tengo un polvo que se llama complit que trae pues más que todo orégano, cebolla molida y es como un como goya, más que todo es como un como un polvo goya y esto lo vamos a revolver muy bien para que pues estas especies se mezclen bien y a esto le vamos a agregar lo que es la maicena yo voy a estar utilizando una cucharada de maicena, una cucharada grande de maicena porque pues esta solo es una pechuga de pollo la que yo estoy haciendo, no es mucho, es poquito solo que la corté en bastantes trocitos así que por eso se ve más o menos bastante pero solo es una sola pechuga la que yo estoy haciendo entonces solamente le voy a poner una cucharada de maicena ya usted dependiendo la cantidad que haga pues le puede poner más maicena y pues esto también ya se revuelve y ya si queda el pollo primero que vamos a hacer amigos es poner a calentar una sartén o pues una olla con agua y cuando ya esté el agua hirviendo vamos a poner aquí el brócoli poquito tiempo, solo a que se medio cueza cuando ya se pone así verdecito no lo queremos que se aguadee solamente que esté como así al vaporcito ahora amigos vamos a poner un poquito de aceite en una sartén yo no tengo wok así que voy a estar utilizando esa que ya está más viejita que mandaba hacer pero va a cumplir la función ahora vamos a poner aquí el pollo cuando el pollo esté sellado que ya está dorado de todos lados le vamos a agregar un poquito de agua solo para que este pueda cocer bien ahora amigos le vamos a poner el brócoli a este pollo para que esto se vaya mezclando y el brócoli se termine de cocer ya que lo habíamos precocido primero también le voy a agregar esta salsa soya que es baja en sodio o sea que no tiene mucha sal para que esto no me vaya a quedar salado se agrega y se revuelve para que pues los sabores se vayan mezclando y la salsa vaya pues también uniéndosele al pollo y yo lo estoy mezclando bastante para que no se me vaya a pegar tampoco y pues ahora le termino con la salsa teriyaki que es la que le va a dar el sabor final a este pollo la salsa teriyaki es espesa y más junto con la maicena que le agregamos al pollo hace que la salsita que quede en este pollo quede bien espesa y muy rica para comer junto con arroz es muy muy delicioso yo los invito a que lo hagan en casa esto se revuelve hasta que todo se mezcla y pues se consume un poco y pues ya se puede servir y ahorita estoy sirviendo amigos el pollo así es como queda este pollito muy rico con brócoli en salsa teriyaki yo lo estoy acompañando con arrocito blanco y pues no necesita absolutamente nada más muchas gracias amigos por ver este vídeo espero que puedan hacer esta receta en casa dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.